Vuelva, vuelva, que yo quiero Vamos a poner un segundo Vuelva, vuelva, que yo quiero Como la llamada junto Vuelva, vuelva, que yo quiero Y la busca por aquí Yo quiero que vuelva, vuelva, que yo quiero Y ya la busca por allá ¡Venga, hola! ¡Venga, hola! Y yo por aquí muy bien Y tú por allá hay que volar ¡Venga, hola! Dice que este se ve En Miami es la locura Pero le falta a La Habana De siempre la traba a la Dice que tiene dinero Aunque el carro que ya ponga Pero recuente en Miami Lo que la van a ver Ahora te voy a gozar Lo que está pasando Es que ocorre Ya los sm preserving Lleaja Y yo quiero en Miami No te voy a gozar No te voy a guerra